Yo de verdad, fuera de mamadas, fuera de micrófonos de cámaras, yo me caso con ella. Bueno, como saben, Clovis está súper enamorado de Aleska. Incluso se lo dice en frente de todos que él sí se casaría con ella, que él sí la quiere y que la trataría como una reina. Y enfocan las cámaras a Cristina moviendo la cabeza. Vemos que realmente le dio mucho celos ver a Clovis con Aleska al punto de que solamente giró la cabeza. ¿Cuándo Clovis dijo esto? Bueno, realmente vemos que no le gustó para nada este comentario a Cristina. Tanto que solamente se les queda viendo y mueve la cabeza de no, no es cierto. Así como diciendo, Clovis es un mentiroso. Pero en su mente. Como sabemos, Ari minutos antes le dijo a Clovis que le presentaría a sus amigas colombianas porque no le gusta para nada lo que es Aleska. Mari Pili se queda sorprendida al escuchar que realmente Clovis quiere con ella. Pero como sabemos, desde un inicio Clovis siempre puso sus ojos enfrente de Aleska. Siempre la quiso para él. A pesar de que Aleska lo hizo a un lado por Cristian. Bueno, él no dejó su luchita. Él empezó a hacer detalles, a buscarla. Pero es algo raro. Ya que ahorita están bailando, disfrutando, diciéndole que se va a casar con ella prácticamente. Pero horas antes se estaban peleados, no se hablaban. Realmente hay algunas cosas que no están bien. En el sentido de que por el momento están llevándose bien. Luego discuten y se separan. Como había dicho Aleska hace unas horas, que el cuarto agua no estaba tan contento con que estuviera con Clovis. Posteriormente Aleska va a platicar con Lupillo. Y menciona que el cuarto tierra no lo deja estar con ella, este Clovis. Y que solamente lo están manipulando. Y siempre se enojan con él cuando él está cerca de Aleska. Como no la quieren, no dejan que Clovis se acerque a ella. Como también había dicho en otros videos. Aleska le mencionaba lo que es a Clovis. Que el cuarto tierra siempre se enoja. Y cuando lo ven con ella, pues van por él. O le hablan. Porque mencionan que solamente le está dando foco. Pero sí, Aleska le dice esto a Lupillo. Que el cuarto tierra lo manipula bastante y no lo deja estar con ella. Y esto es algo que a ella no le gusta en absoluto. Y en eso pues cortan las cámaras. Como saben, algunas cosas se queda a producción. Y otras sí las podemos escuchar o ver por comentarios de los famosos. Bueno, no olviden suscribirse a su largo. Estaremos subiendo contenido de la casa de los famosos.